A 20 minutos de la ciudad de Trujillo se encuentra un balneario que atrae gran cantidad de turistas durante todo el año. Hablamos del tradicional y a la vez moderno balneario de Huanchaco. Si quieren conocer un poco más de este hermoso lugar, acompáñenos en una edición más de Crónicas de Ruta. Huanchaco es el balneario más famoso de la Ruta Moche y una ciudad que se localiza a orillas del Océano Pacífico, en el distrito del mismo nombre de la costa norte de Peruana. Es el balneario más importante de Trujillo, capital de la región La Libertad. Víctor Larco Herrera construyó una línea férrea que partiendo de Trujillo y pasando por Buenos Aires llegaba a Huanchaco. Huanchaco pronto se convirtió en el lugar preferido por los trujillanos que en épocas de verano acudieron en busca de un clima sano y refrescante. Ahora Huanchaco cuenta con un restaurado muelle, una pequeña pero hermosa plaza de armas y muchos atractivos más que no podemos perdernos. Aunque muchos no lo saben, esta es la plaza de armas de Huanchaco. ¡Gracias! 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 En 1891 se construyó un muelle de 108 metros que se ha conservado hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! La iglesia de Huanchaco salta a la vista desde cualquier punto de la ciudad. Lo invitamos a conocerla para que además disfrute de una vista privilegiada del balneario. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En su altar está ubicada una estatua original de Nuestra Señora de la Candelaria del Socorro. A su izquierda, San Pedro Apóstol. Y a su derecha, San José. Además, debajo del altar, al lado derecho, se conservan los restos del padre de An Saavedra, quien llevó a la Virgen de Huanchaco a Trujillo para que los creyentes se entreguen a ella y los libere de la peste bubónica que aquejaba a la población de ese entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!